... ¿Cuándo vas a estar con los seminarios, Tony? Empezamos este sábado, el día 1 de diciembre. ¿Ahora? Sí, va a ser en El Ejaya, los dos seminarios que se van a dar van a ser allí. El primero comienza a las 10 y media de la mañana. Sí, señor. Que ese es el de Quieres adelgazar. En el Salón de los Espejos. Exactamente. Y luego, por la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos el de Quieres dejar de fumar. Son dos seminarios y son únicos, no se van a hacer más. No hay una posibilidad de otro día más, ya que por organización no nos da las fechas de estar en un sitio y ampliarlo. Así que esos son los dos únicos eventos que se van a hacer en el único día, que es el día 1. Tony, para estas dos propuestas, a ver, ¿qué tengo que poner yo de mi parte? Bueno, si es para dejar de fumar no tienes que hacer nada. Eso es lo bueno. No se requiere ni fuerza de voluntad. No se requiere que te prestes para hipnotizarte porque no voy a hacer hipnosis en ninguno de ellos. No se requiere absolutamente nada, solamente que la persona quiera que esté dispuesta. La única regla es que tú quieras dejar de fumar. Es imposible que yo haga dejar de fumar a alguien si la persona no quiere. Porque iría contra sus principios, contra su forma de ser, su voluntad. Aunque la persona diga sí, pero es que yo no quiero fumar, a mí me lleva la adicción, que me parece muy bien. Pero si por dentro tú no quieres, es imposible. Eso es lo que se requiere. Yo doy una garantía del 80%, es decir, el 80% de las personas que van dejan de fumar. Y no es que dejen de fumar dentro de una semana o dentro de un mes, es que ya sales. O sea, sales del evento sin fumar en ese mismo momento. Todas las personas que asisten, pues bueno, también yo siempre les ofrezco una confianza porque es lógico que la gente se plantee toda una vida sin fumar y en cuatro horas ya salgo sin fumar, sí. Además, fíjense, la persona entra y cuando ya lleva en el seminario aproximadamente cerca de dos horas y media, tres horas, hay un descanso. El seminario dura cuatro horas de dejar de fumar. En ese descanso yo digo... ¿Quieren fumar ellos? Bueno, sí, además yo les invito para fumar, eso es bueno. ¿En serio? Sí, yo les digo en ese descanso, aquel que no lo tenga muy claro, se puede marchar a su casa y se le devuelve el dinero. Es decir, que tú tienes la opción de recuperar tu dinero, tú vas al seminario y dices, a mí no me convence. Muy bien, te puedes marchar, sin malas caras y sin preguntas, se te devuelve el dinero y te marchas a tu casa. Tony, esto parece increíble. A ver, cuesta que... yo no fumo, pero cuesta creer esto que estás contando. Supongo que no voy a ser el único que te lo digo. Lo que deseamos, ¿cómo en cuatro horas voy a hacer lo que no puedo hacer tú en la vida? Bueno, muy fácil, yo te lo voy a contar. Cuando tú empezaste a fumar, aunque tú no lo creas, tú tardaste en fumar un segundo o menos. ¿Qué fue? Hacer esto y ya, ya hiciste esto para fumar. Entonces, el que tú te mantengas no implica nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que transformar y cambiar. Muchas veces se preguntarán, vale, no me hipnotizas, pero ¿qué me vas a hacer para dejar de fumar? ¿Cómo es tu proceso? ¿Algo podrás contarme? Claro que sí, si esto no es ningún secreto. Yo lo que voy a hacer es una técnica. Como técnica, que aquí no importa el que tú creas, no es una cuestión de fe, ni de creer en mí. Olvídate, no es, no es. Esto es una técnica. Y como técnica es, yo hago algo que es una acción, se provoca una reacción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a provocar que todos los asistentes, esa sensación de placer que te provoca el cigarrillo, lo voy a cambiar, lo voy a transformar y voy a grabar en tu mente que toda sensación que te da el cigarrillo va a ser de asco, de fatiga, de náuseas, de vómito. Mucha gente vomita en el seminario y cerca del 95, 98% tiene una sensación de fatiga, de bilis, tose y se encuentra mal por lo que le estoy grabando. Eso es lo que yo realmente provoco en el seminario. Por eso la persona cuando sale, pues tiene esa sensación de decir, esto no está igual que antes y ya queda grabado en tu mente. Por eso la persona deja de fumar.